El mundo de Disney Y elegimos este lugar justamente para contarles parte de la historia De lo que va a ser el Disney Animation Festival dentro de muy poquitos días En la rural, en Buenos Aires, en la Argentina ¿Qué mejor ejemplo que este de tener el Disney Animation Festival en Buenos Aires? Como para comprobar que tratándose de Disney es cierto Los sueños se hacen realidad Este es un evento sin precedentes, nunca ha sucedido Un evento sin igual que lo vamos a tener para disfrutarlo en todo el cono sur En toda América Latina Para disfrutarlo allí nomás en la rural Y a diferencia de lo que son los parques Disney Lo que es Walt Disney World en Orlando O aquí en California, Disneylandia O Tokio Disneyland en Japón O Euro Disney en París Esto, el Disney Animation Festival Tiene como centro la animación Las películas de dibujos animados Que venimos disfrutando de Disney desde hace mucho tiempo Va a haber diversión para toda la familia Tratándose de Disney garantizada Paseos La venta de productos minoristas Disney Que jamás hubo en la Argentina Todo lo que se fabrique de Disney Se van a poder comprar allí mientras pasean Mientras también se comen cosas ricas Porque va a haber paseos de comidas increíbles Increíbles Esto es una oportunidad fundamentalmente educativa única Para jóvenes Para jóvenes del corazón Y bueno, tratándose de Disney Para los chicos también, fundamentalmente Bueno, el tema es la animación ¿Cómo se hacen las películas de dibujos animados? Los animadores que trabajan acá Van a estar allá Para contarnos cuál es el proceso de la animación Hacernos dibujitos de recuerdo también Contarnos cómo se han hecho las más grandes superproducciones De Disney Así que vamos a poder hablar con ellos Pero además Gracias a unas escenografías impresionantes Gracias a juegos interactivos Y también a ambientaciones Vamos a poder jugar Meternos adentro de las películas Por ejemplo, los 101 Dálmatas Vamos a poder estar ambientados en esa Londres O bien, podemos estar debajo del mar Con Tritón Con Sebastián Y claro, por supuesto Con Ariel Debajo del mar Todas las noches en el Disney Animation Festival Vamos a tener fuegos artificiales Bien a lo Disney Y todas las noches también un ballet llamado Disney Manía Espectacular Con bailarines y todos los personajes Bailando canciones de las películas más famosas de Disney Como estas Bonito, ¿eh? Esta va a ser una oportunidad única Para no perderse Hay que ir a la rural Porque todos los personajes se están yendo Desde los estudios para allá Yao Rafiki Que se están yendo para Buenos Aires Ustedes pueden estar con ellos Se va con Jazmín ¿Qué tal, Minnie? ¿Cómo estás? ¿Una foto? A ver, una foto con Donald Eso, muchas gracias, Minnie Ustedes pueden sacarse fotos con el personaje Darle besos Vení, Mickey ¿Cómo estás? Con las balicas preparadas ¿Estás yendo a Buenos Aires Al Disney Animation Festival? Grande, Mickey Por supuesto, Goofy Vení, no te vayas Que estamos hablando con la gente Contale lo que es tu idea Del Disney Animation Festival Goofy, ¿dónde vas? Se va Hay que seguirlo por todos los estudios Está loco A él se le ocurrió la idea De hacer esto en la rural Pero vení No te pierdas por los estudios Mirá que lindo lugar Todas las películas que hay acá Pero no, no te vayas, Goofy Bueno, está un poco loco Hay que seguirlo Este personaje Hay que llevarlo a Buenos Aires Y ustedes Después de este corte Se van a encontrar Otra vez con nosotros Desde los estudios Disney Para contarles esta locura Goofy Vení acá ¿Qué dice, Chip? ¿Qué tenés acá? A ver, ¿qué es esto? Los planos de la rural Eso es lo que yo quería contarles a ustedes De qué se trata todo esto ¿Qué Goofy ni Goofy? Bueno, 38.700 metros cuadrados De superficie total Tiene la rural Bueno, de esos 17.000 metros cuadrados Van a ser al aire libre Para jugar y divertirse 2.800 metros cuadrados Una gran superficie Dedicada al arte Disney Y en la pista central Van a ver Un ballet Que es el ballet Disney Manía Con todos los personajes Todos ustedes bailando ahí Los fuegos artificiales De todas las noches Eso viene a lo Disney Un gigantesco árbol de Navidad Pero enorme, enorme Nunca fue visto una cosa así en la Argentina Un chico lo va a prender todas las noches Hay más de 500 personas trabajando en este proyecto ¡Epa! Y además hay más o menos unos 50 directivos Capos totales de la Disney Involucrados en todo esto Esto es muy serio Esto es bárbaro, chip Y además hay 12.600 metros cuadrados De juegos interactivos De escenografías Para jugar Meterse adentro Y estar, por ejemplo Y soñar Que uno está en la ciudad de Ágrava Con Aladín Con Jafar Con el genio En esa ciudad donde ahora están Ricardo Montaner y Michelle Y esta canción Un mundo ideal Un mundo para ti Para los dos Déjate llevar A un mundo ideal Oh, no, 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 no Qué impresionante, ¿eh? Estar al lado de los animadores Bueno, Walt Disney dijo que Uno puede soñar Crear Diseñar Y construir El lugar más maravilloso del mundo Pero claro Esto requiere de gente que trabaje Para que ese sueño Sea verdaderamente una realidad Así van a estar ustedes Entre los animadores En el Disney Animation Festival Hola, Bel ¿Cómo estás? Bueno, muchísimas gracias Hasta luego Bonita Bueno, ven Un original como estos Del Rey León Van a poder estar al lado de ellos Hablar con los animadores Entretenerse Y divertirse Y además Por supuesto Con cosas como estas Que tienen que ver con el Rey León No me digan que no se acuerdan De esa película Que es la más nueva Y la más linda Veamos un poco Imágenes estupendas del Rey León Que han salido de estos estudios Los estudios Disney Y hablando de Disney Tenemos el orgullo De estar con Roy Disney A quien le decimos Muchas gracias Por estar aquí En este momento En este programa especial Y le queremos preguntar ¿Es el único De la familia Disney Que continúa trabajando Actualmente en la compañía? Dentro de todas las responsabilidades Que tiene en esta compañía ¿Cuál es la tarea ¿Cuál es la tarea Que disfruta más? Oh, creo que Me encanta El negocio de la animación Lo más de todo Y la razón Es que la animación Se empieza Cada foto De la animación Se empieza Como un pedazo De papel Que puedes dibujar Lo que quieras Y así Es toda tu imaginación Y es Es maravilloso Y se nota ¿Por qué eligió O sea, eligió La Argentina Para hacer un festival De la animación Tan grande El Disney Animation Festival? Bueno, sabes Nunca hemos hecho Una cosa así En cualquier lugar En Sudamérica Antes Y pensamos Que era el momento Que tratamos De traer Un festival real De animación En algún lugar En Sudamérica Buenos Aires Se ve como Un lugar maravilloso Para hacerlo Y ahora Suas instalaciones Ahí son realmente Muy maravillosas Así que Estamos realmente Encontrando a ello ¿Es posible que usted Nos visite allí En el Disney Animation Festival En la Rural? Estaré ahí Para seguro En Januar Y no estoy seguro De la date Pero sí Absolutamente Bueno, qué suerte ¿Qué le diría A toda la gente De la Argentina Que lo está viendo That Camera Del Disney Animation Festival Que se está por inaugurar En Buenos Aires? Bueno, creo que Everyone should come And see the festival Because I think Not only will you enjoy The entertainment value Of it But I think You'll learn a great deal About the art of animation And how it's done And what a wonderful Art form it is Roy Disney Muchísimas pero Muchísimas gracias Lo esperamos en Buenos Aires It's my pleasure Who is The거 Party Is E O numerator Is Goofy Por fin Te encuentro Goofy Para No pierdas El tiempo Outro Estás En la fiscina No podes Jugar Al gol Bueno Dale Un tirito Un tirito Estamos esperando En Buenos Aires Pero ¿Qué haces? Salí de acá Feli No No Esto es mío Esto es tuyo Tomatela Ya vamos a un corte enseguida, volvemos Los estudios Disney, qué bárbaro, ¿no? La gente que trabaja Uno mismo trabajando aquí Pero tomándose todo el gusto De haber compartido con ustedes Esto a través de Telefe muchas veces Puedo considerarlo, bueno, como mi casa O mi segundo lugar de trabajo Pero bueno, lo importante de todo esto Es que lo hemos compartido Pero estoy muy contento, además Porque se suma una alegría muy grande Que es el hecho de tener el Disney Animation Festival Y que eso permita que ustedes estén como yo estoy acá Que estuve tantas veces acá pisándolo Bueno, ustedes allí en la rural Van a estar pisando ese suelo Viviendo los estudios, sintiéndolos Conociendo cómo se hace Cómo es la cocina de todos los dibujos Sancionados de Disney desde que este lugar Se ha fundado Lo fundó Walt Disney estos estudios Con el dinero que ganó con Blancanieves En 1937 Estos noticios son del año 37 Algunos que otros remodelados Vamos a ver entonces Un poco de la historia de estos estudios Y por supuesto La historia de ese genio Llamado Walt Disney Disney es una cosa Una imagen en la mente del público Yo ya no soy Disney Lo fui Pero ahora Disney es algo más Que hemos mejorado a través de los años Significa algo Y no hace falta explicar lo que es en público Este sabe que verán cierta calidad Cierta clase de diversión Y todo está envuelto en un nombre Eso es lo que es Disney Vamos, ábrelo ya cielito Sí, me muero por verlo ¡Oh! 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 Walt Disney representaba La clásica historia americana del éxito El joven del medio oeste Que había logrado un estado mítico Nació en Chicago En 1901 De padres irlandeses Y fue uno de los cinco hijos Se pasó sus primeros años En una granja en Missouri Una época que siempre sería un recuerdo idílico para él Y después en Kansas City Donde su padre Elías Tenía una distribución de un periódico El joven Walt Un dibujante entusiasta Aunque no de talento especial Quería ser caricaturista de prensa Pero encontró empleo en Kansas City Como dibujante comercial Y en 1920 De 19 años de edad Empezó a hacer cortos de caricaturas Empezó con cuentos de hadas y anuncios Y grupos de servicios públicos Y sus películas fueron un fracaso comercial Luego, en 1923 Walt se fue a Los Ángeles Después de tratar sin éxito De encontrar empleo como director de cine Empezó a producir caricaturas Con su hermano Roy Que era el encargado de las finanzas Y con Up Artworks Un dibujante colega de Kansas City Que se encargó de los dibujos para las películas Hicieron la serie Alice Hicieron también 26 cortos Con Oswald el Conejo Cuando el estudio Disney Perdió los derechos de Oswald Tuvieron que inventar otro personaje El Conejo se convirtió en ratón Y nació una de las figuras más famosas De la historia cinematográfica Con el ratón Mickey Se tuvo la primera presentación Con el botero Willy en 1928 Era su primera caricatura Y él tuvo un éxito rotundo Muchos hombres malinterpretan La idea de estudiar el movimiento real Creen que nuestro propósito Es sólo duplicar estas cosas Este concepto erróneo Se tiene que aclarar de una vez por todas Siento definitivamente Que no podemos hacer fantasías Basadas en lo real Si no conocemos primero lo real Los estudios Disney No se parecían A otros estudios de Hollywood En Hollywood Claro, lo llamaban La fábrica de los ratones Lo que era en realidad Era como una escuela de arte Del renacimiento Hacían enormes esfuerzos Para entender, por ejemplo La forma en que se movía la gente Y tomar este estudio Y este conocimiento Para relacionarlo Con los personajes de caricaturas En 1932 Disney inició clases de dibujo En el estudio Para mejorar la destreza De sus dibujantes Una política Que lo distinguió Aún más de sus rivales En 1934 Esta se convirtió En una escuela de arte completa Con 150 estudiantes Estudiando animación Dibujo de personajes Y movimientos de animales Lo primero que hice Cuando tuve dinero Para experimentar Fue meter a todos Mis artistas a la escuela Las escuelas de arte Que existían entonces No tenían lo suficiente De lo que hacía falta Por eso establecimos Nuestra escuela De todos modos Estaba inventando Un nuevo arte Pues sí Pero solo íbamos más allá De lo que había En las escuelas de arte En donde trabajaban Con figuras estáticas Se trataba de personajes El movimiento La fluidez del movimiento Acción, reacción ¡Ven acá Pluto! ¡Pluto! ¡Ven acá Pluto! Disney rehuía La vida social de Hollywood Dividía su tiempo Entre su matrimonio Sus hijos Y el polo El desarrollo creativo De sus estudios Consumían su energía Su hermano Roy Era un socio inmejorable Que supervisaba Todo el económico Como la de todos Los que trabajaban Con Walt La contribución de Roy Fue casi siempre anónima Lo que había empezado Como el estudio Hermanos Disney En 1924 Se convirtió Dos años después En los estudios Walt Disney El hijo de Roy Roy Disney Junior Ahora tiene un cargo Importantísimo En la empresa Walt Disney Hizo su gira A Sudamérica En la década del 40 En plena guerra mundial Para buscar mercados Nuevos Y es así Que llegó a nuestro país Llegó a la Argentina Y por supuesto Que disfrutó Del asado Con cuero Disfrutó De cada una De nuestras Zambas Y cuecas Y por supuesto También De la doma No perdió el tiempo Por supuesto Hizo bocetos Y dibujos Y bosquejos De cada una De nuestras imágenes Aquí lo vemos Con uno de sus animadores Por supuesto Que entonces Nacieron largometrajes Como Los Tres Caballeros Y Saludos Amigos Aquí lo vemos Con Florencio Molina Campos Gran dibujente argentino Que colaboró Con él En los estudios Disney Para la realización De uno De los más brillantes Dibujos animados Relacionados Con nuestro país El gauchito Y su burrito volador La mancarronada Salió como alma Que lleva el diablo Cuando se aclaró La polvadera Amigo Me vi de en el meido Mesmo la cancha Clavado en mi burrito O más que lo desigía No conseguí Sacarlo de un tropecito El peru No te quedes rezagado No suelvan nada más Que las risadas Y alguno me gritó Correro a los yokis Mi ancina Siempre el tropecito Vasco Lechero Que papelona Y allá iban los otros Que se la pelaban Un puro tableteo La basada Y ya pegaron La vuelta al corral Y te vino el montón Apurate gauchito Y me pasaron Por encima Cuando me levanté Me acordé De la maestría De mi burrito Afanado Quise desatarle El cinchón Que le asujetaba Las alitas Y tironee Curioso Lo sacudí de rabia Y pené el acero Señores Y aletió libre otra vez Salió como un rejuncido Si casi me quedo de a pie Dimos la vuelta al corral Como un zumbido ¡Suscríbete al corral! Y frente a los estudios De animación Disney Estamos con su presidente El señor Peter Schneider A quien le agradecemos muchísimo Que esté con nosotros Y queremos hacerle La primera pregunta ¿Cuáles son las cosas Que usted piensa Que hacen una buena historia Disney Y que pueden crear Una película animada Como la que hace Disney? Bueno, claramente Lo que es muy importante En los filmes de Disney Es una gran historia Algo que es emocional Algo que tiene valor temático Algo que es sobre algo El rey de la responsabilidad Beauty and the Beast No judge a book By its cover Great characters Porque usted quiere Los personajes Que vivan, respiran Y sean reales Y usted también Quiere apuntar Las fronteras de la animación En términos de la calidad De la calidad De la calidad de la animación De una vez más Así que cuando usted Tiene todas esas cosas Con la música Tiene un gran filme Y una gran historia Bien, Peter Ahora que ¿Cómo se siente usted Al saber que el arte De la animación de Disney Va a estar en la Argentina Por primera vez En Buenos Aires? Bueno, es la primera vez Que hemos estado en Argentina En realidad es la primera vez Que hemos mostrado La arte de la animación En el exterior de América Y estoy muy emocionada De poder compartir La arte de la animación Y el proceso Y la magia De behind the process Y la gente De behind the process Con la gente de Argentina Porque creo que Es un proceso muy especial Y creo que El exhibit Será bastante estupendo Y bastante maravilloso En términos de lo que está ahí Thank you very much, Peter You're very welcome Te esperamos allá, eh Thank you Stop Detuvimos en este cuadro La película fantasía Pero este es uno De los 24 cuadros Que hay en cada segundo De película Una película entera Más o menos Tiene 400 mil De estos dibujos Que son celdillas Cells Les dicen La idea más brillante Que se le ha ocurrido A la gente de Disney En estos últimos tiempos Es buscar en los archivos Los originales Y hacer otra vez Los cells Como si fueran Para una película Pero en este caso Para dejarlos retratados Y enmarcados Y que nosotros Podamos tener el gusto De tenerlos En nuestra casa De las mejores películas De Disney Desde Blancanieves Hasta el Rey León Una idea fantástica Y maravillosa Con estos cells Bueno Disney Desde hace un tiempo Le pide a sus dibujantes Que busquen en los archivos Los originales En lápiz De las películas Y que realicen El mismo proceso Pero esta vez Para que nosotros Podamos tenerlo en casa Y disfrutar De una obra de arte Sin igual Aprovechamos Que está aquí con nosotros Y que nos ha cedido Su casa El vicepresidente De Art Edition Ediciones de Arte Disney El señor Wayne Smith ¿Qué tal? ¿Cómo está? Gracias por recibirnos Y le vamos a preguntar ¿Qué aspectos piensa Que van a ser Más interesantes Para la gente Que vaya al Disney Animation Festival En Argentina Bueno, Leonardo For the very first time In our history We're pulling together The Disney Animation Festival To capture A historical timeline Of all of the art And all of the films That came out Of our great animation studio At the same time We're pulling together An exhibition Of our inkers And painters Coming from the studios To show how this art Is created And then finally I think another feature That everyone in Argentina Will be interested in Is seeing all of this art Pulled together With a representation Of all of our Limited editions ¿Es popular Coleccionar arte de animación De Disney En todo el mundo En el extranjero ¿Esto es popular? It's growing Very, very dramatically Several years back We began auctions With Sotheby's In New York And through that vehicle People around the world Have gained great confidence And interest In our art form We now have galleries Throughout Asia We have galleries Throughout Australia And certainly throughout Europe And here in the United States Of course We have many, many And for the first time Now ever Here in Latin America We are going to be represented At the Disney Animation Festival In Buenos Aires Mr. Wayne Smith Muchísimas gracias Por habernos recibido Muchas gracias Thank you Qué lindo Lo habla el castellano también Bueno Vamos a ver Originales allí De películas como estas Aladdin La Bella y la Bestia Y el Rey León Y a propósito del Rey León Vamos a poder A través de un juego interactivo Impresionante En el Disney Animation Festival Estar en la selva Con Rafiki Con Nala Con Timón Con Pumba Por supuesto Con Simba La Bella y la Bestia También en un castillo Bailando ¿Qué te pasa, Gufi? ¿Qué haces? Ahora, ¿qué? ¿Qué pasa? Esperá que estoy hablando con la gente La Bella y la Bestia Tiene un juego ¿Qué te pasa? ¿Dónde me metes? Una limusina Pero qué grande Ah Ahora se acordó Que tiene que ir a Buenos Aires Bueno, aprovechemos La volada Vení, Gufi Entra Eso sí Tenemos que ir a Buenos Aires Ahora te agarró la puro Qué loco Adelante, chofer Directo A Buenos Aires Nos vamos Grande, Gufi Se acordó Nos vamos a encontrar En Buenos Aires Vamos a un corte Nada más Vamos directamente Al aeropuerto Vámonos A Buenos Aires Al Disney Animation Festival A Buenos Aires Impresionante, Gufi Mirá lo que va a hacer En el Disney Animation Festival Te puede aprender periodismo Te van a dar el carnet de periodista Va a haber patinaje Escuela de manejo Te dan el registro Ah, los gauchos de las pampas son esos Eh, con las boleadoras y todo Qué grande Los gauchos Mira, te están persiguiendo al ñandú Bueno Este va a ser un árbol de Navidad gigante Va a haber un árbol Pero impresionante Gigante Todos los días Un chico lo va a aprender Va a haber robótica Va a haber computación Y después del ballet Y los juegos artificiales Van a haber Distintas películas Todos los días Va a haber El proyectorista de Walt Disney Nos va a pasar Los 101 Dálmatas La última vez en el siglo Que se va a pasar esta película Aquí en el país La bella y la bestia La bella y la bestia Qué impresionante Qué imágenes Qué magia Blancanieves Y los siete nanitos Cenicienta Bumpy Peter Pan El libro de la selva La dama y el vagabundo Aladín Bernardo y Bianca En Cangurolandia Además va a haber Un baby care center Para cuidar a todos los chicos Con pañales para todos Va a haber aire acondicionado En toda la rural Es una locura Todo esto La pista central Alfombrada La pista central 1300 metros cuadrados Para compras Músicos Magos Goofy 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 Se durmió Goofy Pobrecín Está cansada Fue de tanta cosa Se durmió Uno de los deportes favoritos Del gaucho Es el asado O barbacoa Argentina Sobre las ardientes brasas Se preparan tiernos Y jugosos filetes Que se derriten En la boca Macanudo La forma de comer Del gaucho Parece muy sencilla Pero requiere De cierta práctica El pan y la carne Se sostienen Con una mano El cuchillo Con la otra Noten la acción De la muñeca Y el codo Mientras el cuchillo Y la comida Se sincronizan En gracioso ritmo Uno Dos Morder Cortar Masticar Uno Dos Morder Cortar Masticar Si es una dieta Completa Que le da al gaucho Nervios de acero Y músculos de hierro Y ahora Las boleadoras O bolas Que son pesos De plomo Cubiertos De cuero crudo Y se usan Para capturar A esos veloces Pájaros De las pampas Las avestruces Argentinas A diferencia De los otros Miembros De la familia Esta avestruz No tiene plumaje Ornamental En la cola Sus delgadas patas Son excelentes Blancos Para las bolas Dijo bolas Caramba Avanzado A una aterradora Velocidad El gaucho Gira las bolas En círculos rápidos Y luego Las lanza Derecho Y seguro De que volarán Hasta encontrar Su objetivo Y la veloz ave Es capturada Y atada En una sola operación Y ahora Para apreciar Bien esta notable Proeza Estudiemos la acción A través De la cámara lenta Noten la gracia Y belleza De esta eterna Merea criatura En su asustado vuelo Con delicado balance Y precisión cronométrica Hombre y bestia Se mueven Sin desperdiciar Un solo movimiento Las bolas giradoras Se desenvuelven Rápido 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 Y más Y más Girando Se acercan Se acercan Ahí vienen Cuidado Cuidado Quítense de ahí Levanten la cabeza Observen Cuidado Cuidado Ahí viene Demasiado tarde Demasiado tarde Cuando llega Cuando cae la noche El caucho a menudo se encuentra lejos Muy lejos en las pampas Escuchen el triste sonido de su guitarra Una triste y romántica balada Pero el caucho no siempre está triste Vengan a bailar con nosotros el alegre compás de la chacarera El baile de la hija del hacendado Combinando el minué Con el baile del conejo Y unos pocos pisotones Es la versión pampera del tango apache Ah, y también está el malambo En el que el bailarín se mece con total abandono A menudo es descrito como perpetuo movimiento bajo el ecuador Y el pala pala La tradicional danza del gallo y la gallina Señor, señor, despiértese Señor, ya llegamos a Buenos Aires Amigo, ya bajó Por favor, despiértese ¡Gracias! 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 ¿Pero dónde estabas, Gu Pompey? ¿Dónde te metiste? Bueno, no, déjenlo, déjenlo pobrecito ¿Qué pasó? ¿Dónde te metiste? Se perdiste en Buenos Aires Pero Goofy, toma, a trabajar ahora Vicky, por favor, bueno, déjalo Se perdió en Buenos Aires A trabajar, eso es, con toda la onda del mundo Esto es para ustedes Es el Disney Animation Festival Un cortecito y ya volvemos a laburarse Y de la danza de las horas De fantasía, la danza que dentro de pocas horas Vamos a tener en el Disney Animation Festival Nos metimos en el ensayo de los bailarines Que están ensayando la Disney Manía Vení Bob, Bob es norteamericano Y está participando también con todo un malete argentino Que va a formar parte del Disney Manía Bienvenido a Buenos Aires El Disney Animation Festival ¿Cómo te sentís aquí? Bien, bien La primera cosa que encontré aquí en Argentina Es que la gente está en la madre ¿Así? ¿Tus compañeros también en el ballet? Sí, especialmente Están listos para ayudarme en cualquier lugar Y tú también para ayudarlos Porque seis años estuviste bailando este ballet en Disney World Sí, pero la coreografía, que se llama Es completamente diferente Entonces, la sola cosa que sé yo es la música La música Bueno, entonces nos podés contar ¿Qué es Disney Manía? Este musical que van a presentar en el escenario Es una composición de números diferentes de dibujos de Disney Ah, de películas de Disney Sí Lo más recién como La Bella Bestia O Aladdin que estaban escuchando Combinado con los otros, con los viejos Lo siento, Nálmatas y Fantasía y las demás películas de Disney Sí, contiene todo Bueno, qué suerte Buena suerte les deseo a ustedes Dentro de pocas horas ya nos vemos en el Disney Animation Festival Sí, en dos semanas Bueno, Bob Sigue ensayando Buena suerte y muchas gracias Gracias Y nosotros seguimos con danza Buena suerte y muchas gracias Y estamos viendo imágenes del globo con la cabeza de Miquel Que está recorriendo todo el país Chicos, el programa está por terminar Pero está por comenzar la verdadera fiesta El Disney Animation Festival Los esperamos a todos allá Vamos, seguimos trabajando Chau, chau, se nos pase bien Chau, 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 chau Chau, chau, chau ¡Gracias! 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 ¡Hola! ¿Cómo les va? ¡Bienvenidos al Disney Animation Festival! ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno... Si están pasando muy bien un sábado tranquilos... ...a la noche en su casa, vamos a encargarnos de entretenernos... ...y de llevarles hasta allí... ...toda la magia y la fantasía de Disney... ...porque es la primera vez que se monta en el Mundo... ...algo de esta envergadura. Sí, 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 algo que Disney no hizo nunca, que es sacar casi, digamos, los estudios, su historia, y es la Argentina, es Buenos Aires el lugar elegido y es la sociedad rural argentina totalmente cambiada, es la magia de Disney, ¿no? Por eso nos hemos vestido, yo le digo a Leonardo simpáticamente como muñequitos de torta, ¿no es cierto? Pero en realidad es un poco también algo mágico, tipo princesa, príncipe, así que bueno, vamos a pasar una noche con todas las figuras de todos los ámbitos y vamos a vivir una noche mágica, María Belén. Además acá hay muchísima gente que forma parte del público también, que participa por ejemplo de juegos interactivos, acá por ejemplo, bueno, están las últimas películas de Disney, entonces la gente cuando juega se siente como protagonista de esa película y eso es lo divertido que tiene. Totalmente, y tenemos un ballet espectacular, viene a lo Disney, vamos a pasar la bomba, vamos a los títulos ahora y enseguida nos encontramos ya con un desfile de figuras inigualable. ¡Suscríbete al canal! 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 En realidad es como volver un poco a cuando uno era chico, por ejemplo, a mí me encantaba Blanca Nieves o La Bella de un Miente, no sé cuáles eran tus cuentos favoritos, por ejemplo. Sí, sí, además de cuentos, ¿quién no vio películas de Disney que nos reflejaran esos cuentos, no? Tenemos un libro especial acá que va a ser firmado por estas figuras, a quien les damos un fuerte aplauso de toda la gente que está aquí presente esta noche. Hola, ¿cómo estás, Tete? ¿Cómo les va? Pero feliz y con una noche tan espectacular y con Rosarito Ortega, que está acá también, que ha venido de Tucumán. ¡Uy, qué divina! Bien. ¿Qué película te gusta vos más de Disney? ¿Qué te gusta más? La noche y la nariz se fría. ¡Ay, qué lindo! Esa se estrena esta noche. ¡Arién! ¡Arién! ¡Ese mundo es muy mal! ¡Viva bajo el mar es mucho mejor que el mundo de allá arriba! The seaweed is always greener, it's somebody else's leaf You dream about going up there, but that is a big mistake Just look at the world around you, right here on the ocean floor ¿Qué puede haber allá afuera que causa tal imostrición? Bajo el mar, bajo el mar, bajo el mar Darling, it's better down where it's wet, take him from here Sé que trababa sin parar, y bajo el sol para variar Mientras nosotros siempre flotamos bajo el mar Bajo el mar, bajo el mar When there's a ginger in the beginning, it's music to me What do they got? A lot of sand We got a hot crusty sea and sand Each little clam here, know how to jam here under the sea Each little slug here, cut in the rug here under the sea Each little snail here, know how to win here That's why it's hotter under the water Yeah, we're in luck here, down in the bunk here under the sea Y parte también del arte de animación que fue creado por Walt y Roy Disney Cuando en 1927 establecieron los estudios Disney Brothers en Los Ángeles, en California Porque Walt Disney decía que en realidad cada personaje tenía que tener algo de humano Y por eso recuerdo haber leído como él, por ejemplo, ideó a Mique cuando estaba viajando en un tren Y dijo, tiene que tener la cabeza como un círculo, las orejas también, como si fueran dos círculos Los zapatos, vieron que tiene unos zapatones, como si fuera un chiquito que está usando los zapatos que le quedan grandes del padre Y las manos, las manos tenían que ser humanas, no las manos de un ratón Por eso le puso guantes y dijo, cuatro dedos en vez de cinco Porque cinco era mucho para una figura tan pequeñita como la de él Pero tiene algo de humano, un sentimiento dulce, de una imprudencia desfachatada Por eso parte del público se puede sentir también representada con ese muñeco Nosotros vamos a seguir jugando y entreteniéndonos en este mundo fantástico de Disney El Disney Animation Festival que está montado aquí en la ciudad de Buenos Aires Enseguida volvemos, ¿eh? Nuevo feeling Helado cremoso al máximo Con una increíble capa de chocolate en este Un feeling único de Frigor En una edición especial, Vigiquen y Walt Disney presentan La Navidad de Disney Nicky, Donald, Pluto y toda la pandilla En unos maravillosos cuentos navideños de la colección Video Fantasía Y la revista con un arbolito para armar Un póster gigante de los 101 Dálmatas Y en un concurso sensacional Ganá un viaje para vos y tu familia al mundo mágico de Disney No te pierdas, Vigiquen Video Fantasía Si querés divertirte a lo loco Para las orejas La Serenísima te invita al Disney Animation Festival Entretenimiento, magia y fantasía Animate, no te lo pierdas Desde el 12 de diciembre en La Rural Auspicia La Serenísima El Disney Animation Festival En directo por Telefe y desde la sociedad rural absolutamente cambiada Y también los políticos tienen un tiempo como para divertirse y meterse en la magia de Disney Y Alberto Pierri, presidente de la Cámara de Diputados ¿Cómo le va? Bien, porque realmente sorprendido Y contento de haber traído a mi hijo aquí A ver este espectáculo que Bueno, a todos nos emociona Y que pone en evidencia Cuán importante soy Argentina Porque Que este espectáculo se haya inaugurado aquí En nuestro país Por primera vez en el mundo Creo que es la mejor muestra El mejor ejemplo De lo que está ocurriendo en nuestro país Así que Estoy muy feliz Contento de haber traído a mi familia aquí Bueno, eso es una diversión para todos Porque además hay un chico dentro de Pierri O no Que se divirtió con Disney Durante Cuando era chico y ahora mismo O no Bueno, sí Creo que Nunca Dejamos de ser chicos Porque Este tipo de cosas A pesar de que traemos A nuestros hijos aquí También disfrutamos nosotros ¿Por qué no decirlo? Además Está tan linda La Rural Hay tantas luces Tanto colorido Esto se ha hecho con Con tanto amor Y con tantas ganas Que realmente Ojalá toda la gente Pueda venir aquí Está toda asfaltada Está toda reparkizada Y en el único lugar Donde hace calor Es cuando estamos afuera Porque en todos lados Hay 700 equipos de aire acondicionado Está fresquísimo Nunca se va a sufrir acá Así es Este Claro que todos tratan De llegar a los lugares De aire acondicionado Pero La verdad que Estuvimos en el pabellón Que fue donde se hizo La inauguración Y realmente Fantástico Yo estoy sorprendido Todos no sabemos Para dónde mirar Porque hay Tantas cosas lindas Para ver que Bueno ojalá la gente Pueda verlas Directamente No que nosotros Se la podamos contar Alberto Pierri Muchísimas pero Muchísimas gracias El presidente De la Cámara de Diputados Decía de una actividad Que hubo allí Claro por eso estuvimos Entretenidos un poco Con lo que se desarrolla En el parque Porque hay mucho Que cubrir Entonces estuvimos En la inauguración En el pabellón De lo que es la historia De Disney Que eso es lo que nunca Salió a ninguna parte Del mundo Ahora de nuevo En esta transmisión De Telefe Nos vamos Con María Belén Aramburu Estaba pensando Leonardo Que a quien no le gustaría Tener una lámpara Mágica Donde saliera un genio Así todos nuestros sueños Se pudiesen convertir En realidad Bueno a Aladino Le pasó esto Porque él estaba Tan enamorado De la hija del sultán Que era lindísima Jazmín Que necesitó De ese genio De la alfombra mágica Para que sus sueños Si se convirtieran En realidad Pero vos Leonardo También sos un privilegiado Porque podés estar En el juego interactivo De Aladino Formar parte de él Y ser protagonista Estamos en el pabellón De juegos interactivos Nos podemos encontrar Con cinco escenografías Cinco representaciones Distintas De las películas Más famosas de Disney Por ejemplo Podemos estar En la selva Del Rey León O podemos estar Debajo del mar Con la sirenita Diferentes ambientaciones Esta es la de Agrabah La ciudad Donde está Aladín Aladín Con Jazmín Aladín Con el genio Y bueno Vamos a descubrirla juntos Porque yo tampoco la conozco Ustedes la conocen Vengan Vamos a recorrerla Vamos Vamos a ver Lo que es Agrabah A whole new world A new fantastic point of view No one to tell us no Or where to go Or save your own daydreaming A whole new world A dazzling place I never knew But now from the way I've been It's crystal clear That now I'm in a whole new world With you Y hay más juegos interactivos como estos Podemos estar en el castillo de la bella y la bestia O en la londres de los 101 dálmatas Esto está bárbaro Y además Cada uno de estos pabellones Estos juegos interactivos Con un aire acondicionado Increíble Así que bueno Seguimos disfrutando de todo esto Estamos muy bien acompañados en la ciudad de Agrabah Y nos vamos a un cortecito Seguimos De todos modos Con el Disney Animation Festival Aquí en la rural Y por Telefe Estamos aquí en el Disney Animation Festival En esta Main Street Que tenemos de tres cuadros Y nos encontramos con mucha gente conocida Y querida Gabriel Corrado ¿Cómo estás? ¿Cómo te va Leonardo? Todo bien, todo muy bien Presentarnos a tu familia Bueno, te presento a Constanza A mi mujer A Lucía Y a Lucas Que hoy están preparados para ser leones Ah, para ser leones Porque en el pabellón interactivo El Rey León ¿Qué pasa? Se pintan Los pintaron de leones Así que están re divertidos Y bueno Hemos ya visto también a Mickey ¿Cuándo viene el Rey León? ¿Cuándo viene el Rey León? Está por venir Hay que buscarlo ¿Por algún lado viene Simba? ¿Quién te gusta más a vos? ¿Simba o el malo? Eh, el Rey León El Rey León Le gusta a Simba Está copado Transo con Simba Con el Rey León Sí, sí, está súper contento ¿Qué te parece de tener Disney Acá en la Argentina? Es muy lindo Realmente es muy lindo Porque nosotros que estamos Bueno, en este momento trabajando Y no nos podemos ir a ningún lado Así que viene muy bien Que nos vengan a visitar a nosotros acá Bueno, muchas gracias por haber venido Gracias a ustedes Sí, gracias Leonardo Y mucha suerte Suerte Nos vemos Adiós a todos Bueno Bueno, vamos a ver algo espectacular La segunda parte de este ballet impresionante Con todos los personajes de Disney Con una coreografía argentina Bien a los Hollywood En la pista central Un lugar donde pasaban vacas hace dos semanas Y ahora está todo alfombrado Y es un espectáculo sin igual Disney Manía Para ustedes ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Mu με! ¡Sí! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Siembra a Bussona! ¡Si, tú Chú agricultural! Zip, zip, zip Mejor de laитанza Teay, mi pie ¡Si tú buscas fantasías Dice, esto para ti Un reino y en obra vaya en luz Unas venias que alcanzar Lo que pidas Tendrás y a veras Tus sueños en al fin ¡Gracias! Bueno, estamos en el final, digamos, de esta noche de fiesta en el Disney Animation Festival. Por supuesto que la fiesta aquí sigue. Hay tantas cosas para visitar y tantas cosas para moverse en esta noche de verano, pero con mucho aire acondicionado por todos lados, María Belén. Así que nos vamos a meter en algún pabellón. Sí, nos vamos a meter en el pabellón donde ya está armado el árbol de Navidad, porque ya se acercan a fiestas, se acerca también el momento de hacer el balance del año, se acerca el momento de los deseos, por otra parte. Y un personaje muy especial de Disney, que es Goofy, ha estado, digamos, armando ese arbolito. Y Goofy, vos sabés que tiene algo muy especial, ¿no? Porque era ese perro que al principio tenía algo muy secundario, un personaje muy secundario, porque estaba Pluto, pero después fue creciendo ese personaje. Y tenía algo muy cariñoso, ¿no? De modales toscos, pero... Bueno, vamos a ver si esa tosquedad que tiene Goofy le sale como para prender el árbol de Navidad. Nosotros nos despedimos con esta transmisión, espero que se diviertan y además se emocionen con esta ceremonia del árbol de Navidad. Chao, María Belén. Chao, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¡Vamos! 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 Oye, Goofy, ¿qué estás haciendo? Oh, ¿ves ese gran árbol de Navidad? Claro que sí. Pues tengo todas sus luces conectadas y voy a encender el árbol en este momento. Goofy, son demasiadas luces para un interruptor. ¿Estás seguro de que las conectaste bien? Creo que sí. ¡Ahí va! Observa el árbol, Mickey. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora! ¡Oh, oh! Tenemos un problema. ¡Ves, cuida, Goofy! ¡Lo arreglaremos! Hola, Mickey. Hola, Goofy. Me parece que están en problemas, ¿eh? Y aquí les traigo un amiguito que nos puede ayudar. Él se llama Martín. ¿Podés decir hola? Hola. Me dijeron que te portaste muy bien este año, ¿verdad? Sí. ¿Sabías, Mickey? Así es como podemos alumbrar el árbol de Navidad. Con la chispa de la inocencia de un niño, combinada con un poco de magia de Disney. ¿Sabías que los árboles de Navidad se usan a través de todo el mundo y para la gente a través del mundo representan un símbolo de espíritu de Navidad? Un símbolo que ilumina el espíritu del ser humano. Para todos aquellos alrededor del mundo, Mickey, Goofy y Martín, les deseamos un año lleno de amor, paz y felicidad. Para eso yo les voy a cantar un villancico que me gustaría que me acompañe Martín acá al lado mío. Y Mickey también, porque si no se va a poner celoso. Y ustedes, como no. Oh Navidad, oh Navidad, mi árbol tan querido, qué lindo luces con tu luz y en Navidad me alumbrarás. Oh Navidad, oh Navidad, mi árbol tan querido. Bueno Martín, ahora quiero que metas la mano y saques un puñado de magia de Disney. Yo después voy a contar hasta tres. Y quiero que estires la mano alto hacia la punta del árbol, a la estrella. Y si crees realmente en el espíritu navideño, las luces del árbol se van a encender. A la una, a las dos y a las tres. Un poquito, hay que creer un poquito más, un poquito más fuerte. Mickey ayudando. Así que bueno, otro poquito más. Ahí vamos. Uno, dos y tres. ¡Esto! ¡Ahí se encendió! ¡Bravo! Un aplauso para Martín. ¡Felicidades! ¡Felicidades! ¡Felicidades a todos! ¡Vamos! ¡Felicidades! 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 Las siguientes empresas tuvieron el agrado de auspiciar este programa. Acompañó el Disney Animation Festival Nestlé Argentina para su línea de helados Frigor. Arcor, calidad que conviene. Telefe transmite con su propio satélite a todo el país. LS 84 TV, Canal 11, Buenos Aires, República Argentina. Llega a la Argentina un espectáculo único. El Festival de Walt Disney. Y vamos a disfrutar y a conocer toda la magia con nuestros personajes preferidos. Mini Pluto, Dumbo, todos nos acompañan. Leonardo Greco y María Belén Aramburo, los responsables del Walt Disney Animation Festival. ¿Cómo están, chicos? Bien, bien, pero me sonó grande eso. No, no es serio, vamos. ¿No son los responsables o no? ¿No parecimos muñequitos de torta? No, son divinos. La princesa de Disney. La princesa de príncipe y alabino. ¿Cuál es tu personaje preferido? De los de Disney, la bestia como dibujo, la bestia. Y después el monstruo ese terrible que aparece en Fantasía la noche en Monte Calvo, ese también como diseño. A vos, María Belén, ¿cuál te gusta más? Blancanieves, La Bella Durmiente. Romántica, romántica. No, te cuento que yo actúo en el colegio. ¿Ah, sí? ¿Ah, sí? Contame un poquito, contame un poquito de tu actuaciones. Sí, La Bella Durmiente, Blancanieves, lo he protagonizado. Pero La Bella Durmiente es fácil, te quedás apoleyado ahí. ¿Por qué te gusta Mickey? ¿Por qué te gusta el ratón? ¿Porque es pícaro como vos? Claro. ¿Sí? Se mete dentro del espejo a salir hasta todo el día con las minas. Ah, mirálo vos todo el día con las minas. Mirá tan chiquito, ¿eh? Sí. Bueno, que disfrutes del espectáculo. Bueno. Chau. Chau. Mickey, ¿por qué te gusta Mickey? No sé, me parece súper tierno, me parece que es el rey de Disney. Es el representante de Disney. Sí, totalmente, es el rey. Hola, Gabriel, ¿cómo estás? ¿Cómo son? ¿Bien? ¿Bien? ¿Y vos? Bien, muy bien, por suerte, muy bien. ¿Cómo se llama? ¿Es tu hijo? Sí, Lucas. Lucas se llama y está Lucía por ahí con Constanza, con mi mujer. Pero no, los hemos perdido, están disfrutando un poco de Walt Disney. Es espectáculo. Sí, está muy bien. ¿Me encanta Walt Disney? Sí, sí, a mí me encanta, es muy chiquito y bueno, aparentemente también, porque están alucinados. ¿Qué personaje te gusta a vos, Lucas? Mickey. ¿Qué te trajeron? ¿Ellas o vos? ¿A vos también te gusta todo esto? No, 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 a mí me encanta, a mí me encanta y a ellas también les gusta, así que vinimos todos. Bueno, el ratón Mickey también es tu preferido. Porque una vez, esto me lo puse hoy porque una vez había invitado a la gente de Disney a mi casa y me puse todas las remeras de la Warner. Entonces, no, me miraban con una cara. ¿Un papelón? Claro, entonces dijeron, también me traigo el ratón Mickey de una. Estoy bien, gracias, Marcelo, que disfrutas. ¿Dónde están tus chicas? Allá están. Consumiendo. Una cosa que se sigue comprando. Está bien, gracias. Chao, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!